La Sala de Embarco Las cuatro amigas aprenden a hacerlo durante el argumento, durante la obra Son cuatro mujeres con características muy definidas, contemporáneas Que han sido amigas desde chiquitas Pero que este día en particular, el día en el que ocurre la historia Comprenden que su amistad no ha sido tan fuerte y tan auténtica como ellas creían Mi personaje se llama Valeria Es una escritora, creo que es un personaje que nace en general del trabajo de todas nosotras Desde el 2011, pero creo que es todo, nace en general de todo lo que muchas mujeres quisiéramos ser Y no nos atrevemos ¡Hace 27 años! Tu marido te acaba de pedir el divorcio, hasta donde esté, ¡eso no es el fin del mundo! Entonces, ¿por qué me duele tanto? ¿O es que acaso no me debería de doler? Si un buen día se levanta como todos los días Se despide como todas las maneras Me promete que van a ir, vamos a ir a cenar Cuando estoy esperando la llamada Para ver en qué restaurante vamos a encontrarlo Me llama el imbécil de su abogado Y me dice que se quiere divorciar de mí Bueno, Carolina es una arquitecta Siguiendo con su profesión, es bastante estructurada, es bastante ordenada Ha tenido situaciones muy fuertes, muy fuertes en su vida Que le han dolido mucho, pero al mismo tiempo es una persona que le cuesta Le cuesta transmitir o comunicar sus emociones Incluso creo que hasta cierto punto Ella misma trata de ocultarse sus propias emociones a sí misma Entonces es mucho más difícil ¿No? Yo creo que definitivamente las mujeres se van a ver Se van a reconocer en algún personaje En algún personaje o en todos los personajes al mismo tiempo Porque yo creo que todos tenemos un poco de todo No les va a gustar Recuerda que hicimos una promoción Sí, pero yo no les voy a decir ¿Tú les vas a decir? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!